Después del naufragio del 15, aquí en Grecia, y después de haber estado dos años en la isla de Lesbos, entre 2015 y 2017, y de haber convivido con la guardia costera griega, tenía interés en poder entrevistarme y poder ver en qué situaciones se encontraban los supervivientes. Después del naufragio del naufragio, y después de haber vivido dos años en Lesbos, вместе con los prósfugos, me gustaría volver aquí para hablar con los naufragios del naufragio y por primera vez de hablar y de escucharlos, de escucharlos. Desde el 2015, soy testigo de la inacción deliberada de las políticas de la Unión Europea en materia de salvamento en el mar. Desde el 2015, hemos sido testigos de la inacción deliberada en materia de salvamento. Desde el 2015, hemos sido testigos de los naufragios del naufragio del Mediterráneo, en el sur de España y en el Atlántico. Pero nunca hemos visto una negación de auxilio tan flagrante como los estén en el pasado. En nuestra visita al campo de refugiados, desde mañana, en Malacasa, hemos podido oír un testigo, un superviviente, que nos confirmaba que habían llamado con teléfono. Y en el tiempo, hemos visto muchas veces, entre los naufragios del naufragios del naufragio. En el tiempo, hemos visto la visita al lucha, en la visita del naufragio del naufragio. sobrecargada en pésimas condiciones. En ningún puerto del mundo se daería autorización a salir un embarcación como esa. No solo por su antigüedad, por su precario estado. Solo por el athinamiento de personas. En cualquier país europeo firmante del convenio SAR, en cualquier país que se ha firmado el convenio de Search and Rescue, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar inmediatamente por el athinamiento de todas esas personas. En el caso de la autorización, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar. Si se trata de la responsabilidad, si se trata de la responsabilidad, es que no se necesita el teléfono. No se necesita el teléfono. Y según el superviviente que hemos conocido hasta mañana, se hicieron varias llamadas pidiendo socorro. De hecho, el teléfono se agregó. Durante más de diez horas. Durante más de diez horas. El resultado de toda esta situación tiene el final que vosotros sabéis. Llega la guardia costera. Vuelca el barco y desaparecen ciertas personas. De hecho, la experiencia que vivimos en octubre del 2015 en un alfragio con los cintos de cuenta desaparecidos en el NG. De hecho, en octubre del 2015 en un alfragio. La falta de material de saneamiento. La falta de protocolos de trabajo. Por lo tanto, esto revela un problema no de la propia guardia costera sino un problema estructural, un problema político. Esto es un problema político y no solo un problema de los cintos de cuenta. Unos siete años más tarde, la misma guardia costera tiene un alfragio con 750 personas. Y así, siete años más tarde. Y así, los cintos de ataques no solo. Ni siquiera, tiene un alfragio. No hay ni siquiera, ni siquiera. No hay ni siquiera ni siquiera. No hay ni ni siempre ni siquiera. Si no tienen una situación, no le pasan. Y el problema estructural es que la guardia costera en estos momentos. no tiene no puede garantizar la intervención en su zona SAR. El problema de esta vez es que las límenas no pueden garantizar una operación en zona SAR con garantía, con seguridad. No pueden garantizar una empresa de seguridad en la ciudad, que se despegue con la victoria. No pueden garantizar una operación en zona SAR con garantía, con seguridad. Si esto incluimos las otras operaciones pushback, de poner familias en Balsa-Savadidas, y la Talo-Sarmara y en Turquía. Si en esto incluimos otras empresas con push-ups, que vayan a las mujeres y las enviaron... ¿Y para protegerse? Para protegerse. Ya le llame y pushback, y esto lo he dicho. ¿Y para protegerse? Para protegerse mujeres y niños que los enviaron en Turquía. Podemos decir que incumple absolutamente la columna vertebral del convenio SAR. Que básicamente es la protección de la vida humana en el mar. Que prácticamente lo que intenta acudir, es la protección de la vida humana en el mar. Si estén para protegerse con las personas, las personas, las personas que llegan a ser un ferry. Si estas personas, las personas que llegan a ser un ferry, un ferry, un plenario, 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 un plenario. ¿No se sienten sobre la movilidad de los mismos recursos? No creemos que no se sienten más personas que hubieran más personas que hubieran más poderes para la disarrucción. Pero no se sienten que suficientemente el tipo de vida en peligro se sienten que cualquier vida en peligro se sienten. que están seguramente en la medida de la muerte con todos los recursos a la vez más. Las relaciones del Estado no se deslizan a los hombres no se deslizan a los hombres para que se deslizan a los hombres para que se deslizan a los hombres y para que se deslizan a los hombres y para que se deslizan a todos los hombres si se deslizan a los hombres en la tierra. ¿Astras, por ejemplo, hay un problema de Italia o España? ¿Podemos decir que esto es un problema de España y de Italia? Aunque España no tiene guarda costas y tiene un servicio civil de salvamento marítimo Aunque España no tiene el mismo sistema de la limenera pero tiene un sistema que no entiendo la diferencia entre... Guarda costas tienen un encargo político que es seguridad fronteriza que no se deslizan a los hombres que no se deslizan a los hombres Ese es un problema que no se deslizan a la guardia costera con el capitán del barco de la guardia costera en cuestión que no se deslizan a los hombres donde creen que la muerte de estas personas en el mar disuadirá a otras de no morir en tierra y de que se deslizan al mar Y así nos vemos en una política que dice ¿Me puedes repetir por favor? Que estamos delante de la necropolítica que opina que dejar morir a las personas en el mar disuadirá a otras a intentar cruzar el mar Y por otra parte tenemos la falta de vías legales y segundas para acceder a la asociación del refugio Y por otra parte no tenemos asfales odos diódos así para que los hombres no llegan con el camino y las personas que no pueden tener un visado para llegar a Europa a acceder a ese derecho Así los hombres que no tienen visa no tienen la capacidad de la presencia de que no llegan a Europa en otro modo se ven obligadas a arriesgar su vida en el mar lamentablemente y que necesitan de que no se pierdan la vida en la tierra en la tierra como vemos Y esto es la necropolítica Yo intentaré ir sobre todo ser bastante esquemático yo creo que Oscar ya más o menos ha contado un poco el conjunto de la situación lo primero es esto no es una cuestión climática si quiere el fenómeno no es una cuestión climática no es una excepción sino que es la norma de las políticas migratorias europeas de que estamos hablando estamos hablando de que la norma de las políticas europeas es la muerte de las personas migrante como una forma de disuadirlas para no venir a Europa es la norma no es una tragedia es una matanza porque ha habido una decisión política detrás de estas muertes una decisión de que no haya un salvamento marítimo público una política de que se gestiónen las fronteras y no se salven vidas una política que se gestiónen las fronteras y no se salven vidas y no se salven vidas y esta matanza ha intentado ser escondida por parte del gobierno y esta matanza la falta de medios para acometer un rescate que no se salven vidas que no se salven vidas y si había guardia y no se salven vidas y no se salven vidas y no se salven vidas eso requiere una investigación que no se salven vidas que no se salven vidas no se salven vidas y no se salven vidas si fuera un submarino con 5 millonarios vimos todos los recursos que se movilizaron para salvar 5 vidas y no se salven vidas para salvar 5 vidas ninguno de estos recursos se movilizó para salvar 600 vidas ¿qué diferencia hay para que haya una decisión política de movilizar todos los recursos posibles para 5 millonarios y no movilizar ningún recurso para suscientos migrantes. Solo hay una respuesta. Racismo y aporofobia. Eso es la base sobre la que se construyen las políticas migratorias, tanto griegas como europeas. Esa es la base sobre la que se construyen las políticas de la Iglesia y en Europa. Las políticas y además se van a intensificar con el nuevo pacto migratorio que se está discutiendo en Europa. Y estas políticas se construyen en el nuevo pacto migratorio que se está discutiendo en Europa. Que normaliza acuerdos de la vergüenza como el de la Unión Europea, Grecia con Turquía. De la que se construyen las políticas de la Unión Europea y la Turquía. Externalizando nuestras fronteras para que otros maten por nosotros. Queremos también externalizar la cuestión del referimiento y el screening a terceros países. Y convertir a Islas como las Islas Canarias, como Lesbos o Ciudades como Melilla y Feuta en auténticos Islas Tapón de la Europa Fortaleza. Y para que se transformen en la Unión Europea, como las Islas Tapón de la Unión Europea, como las Islas Tapón de la Unión Europea y Feuta en la Unión Europea. Estas políticas no van a acabar con el problema. Estas políticas, por supuesto, no fallecerán el problema. Sino que van a seguir convirtiendo al Mediterráneo en una gran fosa común. Pero van a seguir convirtiendo al Mediterráneo en una gran fosa común. ¿Hay alternativa? La hay. ¿Hay una alternativa? La hay. ¿Otra vez la hipocresía europea? ¿Para vez la hipocresía europea? Con los refugiados ucranianos se ha demostrado que se pueden hacer las cosas de una forma diferente. En el caso de los Ucranianos, vimos que las cosas pueden hacer que mecanza que mecanza. Que se pueden hacer bien. Que se pueden abrir pasajes seguros. Que se pueden hacer las cosas. 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 Que no hay problemas legales ni técnicos. Que los problemas son políticos. Que se puede tener una guardia costera de salvamiento marítimo. Público europeo. ¿Para vez la hipocresía europea? Que se puede tener una agencia criminal como Frontex. Pero la deficiación ha sido tener una agencia criminal como Frontex. Otra vez las decisiones políticas. Con esto terminamos creemos que al final todo depende de justamente de qué decisión política tomar. La decisión política que tomó el gobierno, griego, fue dejar morir a 600 personas. Ser culpable de sus muertes. Quiero cerrar, diciendo que todo el tema es de quién va a las políticas y para quién. Y no hay que hacerla con una política política de gobierno de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Bueno, nosotros hemos denunciado la situación y de las políticas migratorias del gobierno griego en numerosas ocasiones. De hecho, con diferentes organizaciones hemos financiado la creación del informe del libro negro de las devoluciones en caliente en los Balcánes. De la Comisión 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 de más de 10.000 pruebas de devolución en caliente realizadas en Grecia. 10.000 pruebas. Sí. Hemos conseguido que se creara una comisión de investigación a Frontex. La Frontex, justamente por las cuestiones de pushbacks y violación de derechos humanos en Grecia, no podemos olvidar que Frontex está siendo investigado por la OLAZ, la Agencia Antifraude Europea, OLAZ. No podemos olvidar que Frontex está siendo investigada por la Agencia OLAZ. Agencia Antifraude Europea, la 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 Agencia Antifraude Europea, como verás no estamos muy parados en torno a esta situación. Nosotros no hemos hablado con el gobierno. No, nosotros lo que pedimos fue permiso al gobierno griego para visitar justamente el campo. ¿Le ha dado ningún problema? No ha habido problema. Hemos visitado el campo, los dos campos de Malacca, tanto el... Malacasa. 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 Además, sabéis que Malacasa en castellano es muy curioso. Claro. ¿Sabes? Es Bad House. Malacasa. Malacasa. Malacasa es otro bien. Hasler a limpiar muy bien para nuestra visitante. ¿Puedes visitar todo el campo o unicamente todos los dos? Todo el campo siempre con cuatro o cinco personas de acompañamiento. ¿Puedes visitar todo el campo? Director y responsables de seguridad. ¿Y con la libertad de hablar con toda la gente? Hemos pedido hablar con personas, se nos ha permitido, pero siempre con el director y los responsables de seguridad en la conversación. ¿Puedes visitar todo lo que no está preparado? Y que han dejado para que te des cuenta. ¿Lo puedes ver, no? Sí. Por mucho que lo preparen puedes ver. Que es un campo abierto a la nada sin una sombra y sin apenas servicios. Aunque ellos empañen a poner unos módulos asistenciales, unos módulos escuela, unos módulos... ...que es un campo abierto. ¿Puedes visitar todo el campo? ¿Qué es lo que se puede hacer? y el modelo del soporte psicológico está más cerrado que la caja de un banco. Y el centro de la psiquología es cerrado. Se nota que no lo hago ni cada semana ni cada mes. Parece que no se nota ni cada mes ni cada mes ni cada mes ni cada mes. Es simplemente cerrado. Es decir, hay ciertos lugares que están cerrados. Hay que hablar. Gracias por el presidente del presidente de la Paz. En el centro de la psiquología, lo que ha mencionado, los sobrevivientes no tienen acceso a la psiquología. ¿Hay alguna cosa? Ellos hemos podido hablar con una responsable médica del campo. ¿Podemos hablar con una responsable médica del campo? Y nos ha dicho que hay acceso para todo el que quiera al servicio psicológico. Y nos dice que hay una responsable médica del campo. Pero la realidad, eso es lo que nos han contado. Esto nos dice. La realidad es que no hemos podido hablar con ningún psicólogo ni psicóloga. Pero no podemos hablar con una psicóloga. Con una psicóloga, con una psicóloga aquí. Porque no tenemos que ver cada mes. Ya no tenemos que ver cada mes. Que el sitio está cerrado. Y está cerrado el mes. Que supuestamente hay dos psicólogas para 400 personas. ¿Podemos hablar con una psicóloga psicológica? ¿Hemos preguntado específicamente si se deriva, se manda la gente al gabinete psicológico? Y nos han dicho que no. ¿No? No. ¿Qué se ofrece? ¿Se explica qué hay? Pero los protocolos europeos cuando hay personas que han sido sometidas a un gran estrés, prostraumático, como es el de un naufragio con sus finitas muertes, hablan de que tiene que haber una atención permanente, psicológica. Y con las organizaciones sociales que trabajan con las personas tanto del naufragio como refugiadas en Atenas nos han comentado que hay una falta de atención psicológica. Y con las organizaciones sociales que hablamos en Atenas nos han comentado que hay una falta de atención psicológica. ¿Qué te dice el director del centro? ¿Qué si la hay? ¿Qué le dice el director del centro? ¿Qué si la hay? El director del centro, ¿qué le dice? ¿Has preguntado si hay una falta de atención psicológica o no tuviste la oportunidad? ¿No le hemos preguntado específicamente a la persona sobre si había podido atender a la atención psicológica? ¿Por qué le hemos preguntado sobre el naufragio? Todas las órdenes que están en el mar mayoritariamente las grandes, todas tienen servicio de atención psicológica para las personas rescatadas en el mar sin necesidad de que sea un naufragio. Todas las órdenes que hacen trabajo en el marzo 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 en el marzo. Si nosotros podemos con donaciones públicas, un Estado también puede. Si nosotros podemos hacer esto con los pobres que tenemos, los pobres que tenemos, pues es un país. Hay nueve personas detenidas, acusadas de ser miembros de la mafia que han organizado en la gente que preguntan al respecto a las personas. Si han tenido la oportunidad de preguntar a los supervivientes respecto a este extremo, si sabían ellos. ¿Algo de otra aspecto y otra si en tu experiencia, Oscar, las personas que organizan los viajes viajan en los barcos en estas condiciones? ¿O son el ser otro agente de la tienda? ¿Y si se hubo una experiencia de Oscar cuando rescatan barcos, normalmente la gente que organiza los viajes viajes de los barcos en las barcos en las barcos? ¿Y preguntan al respecto a Oscar, si se hubo una experiencia en las barcos 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 en las barcos? En relación con el primer pregunta, no podían hablar y preguntar a los profesores con los que hablaban sobre este tema. ¿Por qué no hubo una oportunidad de hacer una discusión en las barcos en las barcos en las barcos? ¿Y si tienen o no familia o han perdido algún miembro de su familia en ese naufragio? ¿Austo buite unseen que tryga en las barcos en este lugar de Cyberms? ¿Y si sé a lo elecciones, pero ese es porque no quiere decir que deberían saber importantes de loscych con los lídereslandales, como si tienen el ser donados de Israel sí es un gran babios en las barcos en las barcos. necesita el open arms para funcionar legalmente en el mar. No creo que un barco con inmigrantes lleve nueve personas vinculadas a ningún tráfico. Es posible que en un viaje como este viaje alguien que sepa cómo funciona el barco o que sepa manejar un barco de esas características porque llegar hasta allí no se llega con facilidad si no tienes conocimiento. Yo tengo experiencia en tres cartas de mil, de mil personas, varias veces los tenemos grabados en video y son unas horas muy delicadas de 10 o 11 horas de duración. Yo tengo experiencia con miles de personas en el mar y se sabe que necesitan muchas pruebas, horas y horas para poder que puedan cobernar el barco en el mar. Nunca hemos visto a bordo ni sospechado ni nadie nos ha dicho que había un traficante y un capitán que los dirigía. ¿Por qué en estas situaciones no nos ha dicho que hay un capitán que hace un capitán que hace un tráfico con el modo con el que se puso estos tiempos en el mar. Mi experiencia en Grecia me recuerda que en muchas embarcaciones que llegaron a Grecia la persona que llevaba la embarcación seguía siendo un sirio pero con conocimientos de náutica y ese no pagaba a los traficantes porque era el que iba a llevar la barca. Esto puede extraporarse a cualquier sitio. No pagaba, ¿no? Porque como él sabía, no le cobraban, pero tenía que llevar el barco. Pero si te intentan con detenerte y que te puedan caer diez años de cárcel, seguro que puedes señalar a cualquiera para no hacer esos años, ¿no? Y si te puso un accidente y que te puso un accidente y te puso varios de los detalles, ¿no? Y si te puso un accidente y que te puso un accidente y que te puso un accidente y que te puso un accidente en el campo de la mañana. En los rescates del Mediterráneo llevamos periodistas a bordo en todas las misiones. Cuando desembarcamos en tierra las personas rescatadas, Frontex les exige a los periodistas las fotografías de los targets cuando se detectaron, cuando nos encontramos. Y buscan en la fotografía las personas que estaban cerca del motor, para los extranjeros, para los extranjeros, para los extranjeros, para los extranjeros, para los extranjeros de trafico. No, jamás viaja un traficante en ningún lingü de estas características porque no tienen ninguna garantía de llegar a pierna. Pero sorprendentemente en el Parlamento Europeo, Frontex cada año reporta la detención de 1.800 o 1.000 personas traficantes. Me gustaría saber de dónde salen esas personas. Porque los traficantes están en Libia. Y está más cerca de la Guardia Costera que de los migrantes. Pero, por supuesto, es mucho más cerca de las arqueas de la policía, de los extranjeros, de los extranjeros, de los extranjeros, de los extranjeros. Y es mucho más relacionados con ellos, más con los extranjeros. Pensar una cosa, por ejemplo, con esto termino, muy sencillo. ¿Este viaje ha podido reportar para un traficante más de medio millón de euros? Más de medio millón de euros. Más de medio millón. Acostado. Bueno, él ha ganado más de medio millón. Y es que el que ha organizado y ganado ese dinero no va en ese barco. ¿Auto el que se cierra en tantos recursos no se puede esconder en ningún puerto? Ese barco salió de un puerto. Todos los puertos tienen una autoridad portugaria. Incluso en Libia. ¿Quién es en Libia? 700 personas nos esconden. Son varios autobuses. ¿De polla alejórea, no puedes esconder 700? ¿Ustedes preguntan la corrupción en Libia o es que el gobierno de Libia? Connivencia. Hay connivencia porque no se pueden esconder. Igual que desde Lesbos nos llegaban 3.000 y 4.000 personas en un día. Eso no se podía esconder en Turquía. 3.000 personas subiéndose a barcas de goma nos esconden. Como sabemos que desde Lesbos, ya que hubo 3.000 y 4.000 hombres, estos hombres no podían esconderse. No podían esconderse. No podían esconderse. ¿Cuántos vehículos todoterreno, cuántos autobuses hacen falta para desplazar 700 personas a un puerto de Libia? Para que se suban en una embarcación. ¿Cuántas horas tardaron en subir en esa embarcación 750 personas? Donde están las autoridades Libias? Donde están los guardacostas 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 Libias. Donde están los guardacostas Libias o suficientemente. Eso es una cosa importante. Uno de ellos. Donde están los guardacostos cubiertos en los Burnticos, con algunas autoridades Libias. ¿Claro te dice la forma? ¿O tienes alguna idea de qué autoridades ya le comunican? Y la tercera pregunta sería, ¿crees que en este caso no es una tragedia, digamos que es un crimen, Frontex también tiene algunas responsabilidades porque tienen estas diferentes allegaciones hacia las autoridades griegas y probablemente en ese caso tienen algunos argumentos. Respondo muy rápido. Nos hemos podido reunir solo con una persona que es con la que nos ha facilitado la dirección del campamento. Podemos hablar solo en el campo porque nos ha pedido más, pero nos han dado acceso a una persona. Podemos hablar más, pero nos han dado acceso a una persona. Segundo, esa persona nos ha dicho que contactaban con las autoridades griegas por teléfono satelital una mujer, pero que a nuestra pregunta de a qué autoridades hablaron no lo concretaron. No, pero somos conscientes. Él lo quería dicho en vivo. Sí, pero somos conscientes que Alain Fon recibió la llamada y Alain Fon llamó, dice que Lain Fon recibió la llamada y Alain Fon escribió la llamada y que le usaba esta lengua. Y se avisaron con muchas horas. Pero era una mujer, dices, ¿no? Nosotros lo que podemos decir es lo que ha dicho él. Hablamos con una mujer. No, era una mujer quien tenía el teléfono satelital y llamó. Una mujer que hizo el teléfono en este teléfono y se comunicó muchas horas antes. Pero ¿quién? Lo que sabemos es que la ANFON fue contactada y contactó con las autoridades griegas. Eso está constatado. Sabemos, pero, que esto se acuerda a las autoridades griegas. Por eso estamos seguros. Y segundo. Interfero. Yo creo que hay una responsabilidad criminal por parte de las autoridades griegas. Pero también por parte de Frontex. Pero también por parte de Frontex. Frontex, teóricamente, no solo es una guardia de fronteras. Pero, según lo aprobaba el Parlamento Europeo, también tiene labores de buscar y rescate en el mar. Y lo que ha reconocido Frontex es que lo que le ofreció al gobierno griego fue un dron. Los drones de momento nos salvaban vidas. Los drones de momento nos salvaban vidas. ¿Se ofrecieron ayuda? No, si las autoridades, es Frontex el que ofrece ayuda. Ah, las autoridades griegas. Eso es. Frontex no tiene barcos en el Mediterráneo Central. Frontex no tiene barcos. No tiene barcos. Con el servicio aéreo no ayudas. Detectas. La ayuda que puede proporcionar Frontex es aérea. De detección. Aérea. Detección. Lo cual demuestra que Frontex sigue siendo una agencia de control fronterizo y no de salvamento. Eso es. Esto es. A medida que el hombre tiene que distinguir el tron. Si tienes un barcos en el mar tienes una obligación con el rescate. Tengas o no tengas el rescate oficialmente. Tengas o no tengas el tron. Por eso Frontex es en el norte ¿No? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de un crimen que ya era pensado? ¿Puedo hablar de las políticas institucionales en el mar? ¿Puedo hablar de solo, como se si fuera aquí? ¿Puedo hablar de eso? ¿Un crimen que? ¿V agree? ¿Y la externaización de fronteras en el mar? A Libia. A Unas milícias de un estado de Libia. Se le reconoce una zona sarda responsable de la suya. Y les pagamos para que por la fuerza y contra su voluntad, intercepten pateras en aguas internacionales y las devuelvan a un estado fallido donde van a ser detenidos y encarcelados. Y así le reconoce una política que le reconoce a los hombres que están en Europa, piso de estas ciudades, piso de Libia, y los hombres que se quedan allí y se encuentran en una situación. Vulnerando el derecho marítimo internacional. El convenio SOLAS. El convenio SAR. El convenio SAR. En Alemania en el 43 a 45 tenían el gas, en Europa tenemos el Mediterráneo. que hace lo mismo. En la década de los 40 en la Alemania hicimos el cielo aéreo y aquí tenemos... Extermina. Extermina. Y en el mar tenemos un holocausto estructural. El domico, holocausto, empezamos. Tenemos que ir terminando. Si tenemos un holocausto. Digo porque tú vas a perder a un avión. El hotel, si se va a cerrar, se va a salir de Grecia. ¿Vas a cambiar aquí una cosa? No lo sabemos hasta que no lo veamos, ¿no? De nuestros testigos. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias. Yesterday, we had the first statements of the new Greek government, and the Prime Minister didn't talk about Pilos, the Pilos crime, the Pilos incident, but he expressed his support for the Coast Guard, and he said something along the lines of, I hope no one in this house supports the propaganda against the women and the men of our Coast Guard. And this is a classic argument of the Greek government in the interior, not in the EU, that you, maybe the journalists, the media, spread Turkish propaganda, and they are slandering the country by talking about the Coast Guard. Would you like to comment on that? The argument itself, maybe, which I think is obvious, but there's a rhetoric behind it. It's the same thing, practically, from all governments. They close the lines with the Coast Guard or the police? The other hand-and-the-socschaft? Yes, I hate it. I hate it, you hate it. Please, please, I hate it. It's that it's the first phrase. You hate it. Porque proteger a la Guardia Costera y a la Policía también se están protegiendo a ellos. Porque realmente hay una responsabilidad política del naufragero. Hay una responsabilidad política de la no atención adecuada al socorro. El mismo ministro que está defendiendo supuestamente a la Guardia Costera se está defendiendo a sí mismo. En España hace un año, la Guardia y la Policía Española con la Policía Marroquí, de forma coordinada, asesinaron a 40 personas. El ministro del Interior dijo que era una operación bien resuelta. El ministro del Interior dijo que era una empresa que tenía un buen trabajo. Y felicitaba a la Policía Marroquí o a la Policía Española. Y le agradeció a la Policía Española y a la Policía Española. 40 personas asesinadas a Pallos. Y 70 desaparecidos. A Pallos y los dispararon. No, no, a Pallos. A Pallos. A Pallos. Los asesinatos tienen responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas son del ministro del Interior. Si el ministro del Interior deja que un policía cargue con la responsabilidad, el policía dirá, yo sigo órdenes. ¿Quién dio las órdenes? El ministro del Interior. No, el ministro del Interior. Con lo cual, el ministro del Interior, protegiendo la Guardia Costera, protegiendo la Policía, se están protegiendo a sí mismos. Y, por lo que, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes. Sí. Vamos a clarificar que tenemos otro ministro en Grecia. Estamos hablando de España, pero tenemos un ministro especial para el Migración de Migración. Creo que es otro modo para el usar un ejemplo de su país para responder a un problema que se está ocurriendo aquí. Porque se puede hablar o no. No, 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 no. No, no, no. Yo tengo un taxi. Muchas gracias.